Hoy es director de marketing de Berger, quien en el medio pasaron un montón de cosas. El otro día lo vieron, táporo de personas de alta relevancia. Entonces no le estamos diciendo qué estamos haciendo. Lo más importante que podemos hacer en una universidad no es enseñar. Motivar e inspirar. Motivar e inspirar. Si ustedes ya saben, ¿qué les vamos a enseñar nosotros a qué? A leer, a escribir, ya saben. Ustedes son más inteligentes que yo. La figura de Goyo es inspiracional. Este panel no es casualidad. Nos faltó el Willy que no pudo venir. Hay una generación exitosa detrás de Guillermo, en la UCA, la sigue Goyo. Y también hay generaciones de éxito en Lomas que hay varios representantes. Vos sos uno nuestro. Lamentablemente, voy a jugar con la metáfora de Racing, no pude tenerlo a Lautaro en Lomas. Se me fue otra facultad. Pero cuando cursó marketing le dije quedate en dirección. Bueno, obviamente Nico por su desarrollo profesional no pudo quedar acá. Pero en algún momento va a volver, como volvió Milito, y Lautaro va a venir, y después va a volver. Así que, si no podés venir como profe, pero yo ya no voy a estar, Nico. Esa es la ventaja. Pero vos, por lo menos, con los chicos jóvenes de la cátedra, vení y presentá. Yo sé que no te olvidás de Lomas, y para nosotros es un orgullo que vos seas un graduado nuestro. A vos te tenemos por adopción. Pero creo que esa imagen, ponete vos en profe. Yo me siento orgulloso porque hay, digamos, no todos son Nico, pero tenemos varios profesionales muy destacados. Pero realmente, esto, ustedes en dos semanas, en marketing, están haciendo eso. Y los de principio de administración, a lo mejor en dos años, están haciendo eso. Bueno, después de hacer eso, en diez años, es un superdotado este hombre, no hace falta que todos hagan él, pero pasó por Starbucks, también lideró Starbucks, y ahora lidera Burger King, que algo conocemos de Burger King, ¿no? Entonces, yo mientras yo pongo tu presentación, ahora sí, la presentación de Burger King, para mí no hay nada mejor que lo que vos puedas decir de lo que viviste haciéndose trabajo. Lanzamiento de nuevos productos que está en línea con lo que él nos presentó. Sí, sin duda. A ver, escuchaba tu presentación, Gaby, y es muy inspiradora. Yo creo que lo que más me llevo de esta casa estudio, que es mi casa, siempre cuando Gaby me invitó a participar, esta es la primera vez que vengo presencial, pero ya hemos tenido tres o cuatro encuentros virtuales. Le dije, siempre voy a hacer lugar en la agenda para venir, lamentablemente, por haberse elecciones de vida y dónde terminé. No me es tan fácil venir con cierta frecuencia, pero siempre para estas instancias voy a estar más que disponible. Esta casa estudio, más allá del contenido formal, que la realidad es que es impecable, desde la primera materia hasta la última, van a haber cosas en profundidad que las van a aplicar siempre. Yo aplico estos conceptos desde administración financiera, gestión de costos, pricing, administración de la producción, marketing, dirección general, aplico todo y lo sigo aplicando. Más allá de todo ese conocimiento formal y de herramientas que se llevan, sin duda, la capacidad, inspiración o tomar modelos, para mí fue un motor clave. Gaby siempre fue mi modelo a seguir, siempre fue mi gran inspiración. Muchas gracias, muchas gracias. Lo dice porque somos de Racing, nada más. No, 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 pero se los digo de verdad, a ver, en algún momento cuando yo accedía a una cierta posición que era aspiracional, una posición que me llevó a concursar, que era bastante exigente, dentro de mi carrera arrancó en la industria aeronáutica, en la TAM, yo iba a entrar en una posición y después para ingresar al área comercial había que concursar y ese concurso te implicaba hacer un GIMAT y resolver casos de negocio y cuando logré quedar en esa posición, ese movimiento interno, me acuerdo que vine y se lo conté a Gaby porque era una fuente de inspiración para mí, su carrera, lo que él hizo, lo que entregó y sigue entregando esta universidad, entonces esa fuente de inspiración para mí fue un motor. Me quedo también con lo que menciona Gabriel, la vida no siempre es tan lineal como uno se le imagina, ese caminito prolijo siempre cuando me toca mentorear o coachear perfiles les digo lo mismo y también les dejo esto por acá, es nunca tracen el camino de adelante para atrás sino siempre tracen ese camino de atrás para adelante, yo desde que estaba cursando la materia de dirección general con Gaby que tenía como objetivo y tengo como objetivo ser director general o gerente general de una compañía y siempre tracé todos mis caminos desde ese futuro al presente, entonces siempre sueñen y transformen sus caminos de atrás para adelante, también doy planeamiento estratégico en otra universidad y parte de la teoría del planeamiento estratégico es hacer esta distinción de cuál es la diferencia entre el planeamiento estándar y el planeamiento estratégico y la gran diferencia es cómo nosotros visualizamos y concebimos el futuro, el planeamiento estándar parte del presente y hace una proyección de esas variables que nosotros tenemos en nuestro entorno hacia ese futuro, es como métodos prospectivos. Cuando hacemos planeamiento estratégico ese futuro es a nuestra medida, nosotros cuando hacemos estrategia partimos de un concepto básico es que nosotros tenemos la capacidad o el superpoder de moldear ese futuro a nuestro gusto y con la vida y la carrera de ustedes es lo mismo, sueñen cuál es ese futuro deseado, cuál es ese macro objetivo, cuál es ese propósito que tienen ustedes en la vida y sobre ese sueño trazan caminos hacia el presente porque cuando uno parte del presente hacia el futuro generalmente el camino es lineal. Es decir, yo estoy acá, mi siguiente paso siempre es una baldosa hacia adelante. En cambio, cuando uno traza el camino de atrás para adelante se encuentra con que hay múltiples perspectivas, múltiples formas de llegar hacia donde uno quiere y que no todos los caminos dentro de las organizaciones son iguales, no todos son autopistas, uno después encuentra en el mundo organizacional que hay caminos que son autopistas, caminos que son calles, caminos que no tienen salida, entonces siempre hay que en la carrera de todos nosotros tener en claro el futuro y tener claro esa multiplicidad de caminos en función hacia donde uno quiere ir. Y siempre estar preparado, para mí también hay como dos grandes curvas, está la curva de la suerte o la curva de las oportunidades y la curva donde uno gestiona cuán preparado está. Lo ideal es que cuando se cruce la curva de la oportunidad uno esté lo suficientemente preparado para subirse a esa ola, para tomar esas oportunidades. en mi caso soy un estudiante crónico, desde que me gradué de esta casa de estudio hace 10 años, 11 más o menos, sigo siendo un estudiante, terminé mi licenciatura en administración, luego hice una maestría en directo de empresas, el famoso MBA, terminé eso, hice un doctorado en la UCA, soy doctor en administración, me especialicé, o sea, mi tesis doctoral tiene que ver con los sistemas de poder y cultura en las organizaciones, como pueden ser detractores o promotores de la estrategia, estos sistemas de poder, escribí un libro, después de eso tuve este cambio en mi carrera profesional hacia el mundo del marketing, siempre vine al mundo de la estrategia, me metí más en el mundo del marketing y empecé a estudiar en San Andrés en la maestría en marketing y en comunicación, que ya estoy terminando y bueno, y aprovecho de contarles esto que mi mujer no está, está paseando al bebé, que se llama Gregorio también, pero seguramente después estudié la carrera de psicología, que me parece que es un componente también que puede seguir sumándome, le digo esto porque no está mi mujer porque si se entera me mata, sigue sumándome elementos para la gestión organizacional, así que, como les digo, soy un estudiante crónico, con esto no quiero aconsejarles que también lo sean, pero sí que estén todo el tiempo preparándose y ampliando el espectro para formar lo que yo llamo, que no es un término mío, pero lo uso mucho, es la mente de la estratega, y me estoy metiendo en la estrategia, ahora nos metimos en marketing, pero la estrategia, hay como dos grandes escuelas. Es que el marketing, el punto de partida del marketing es estratégico, muchos se los olvidaron, no se lo olvidó él, no se lo olvidó Storny, no te lo olvidás vos, no me lo olvido yo, pero el punto de partida del marketing es la estrategia. Y la estrategia nace como un arte porque hay una relación simbiótica entre estrategia y estratega, y después cuando la estrategia empieza a migrar a Occidente se la empieza a convertir o a tratar como un método, como un enlatado donde la estrategia vuelve independiente de la estratega, hoy después las nuevas teorías a partir de que Nietzsche Omae y otros pensadores vuelven más hacia el concepto de estrategia de Oriente donde se vuelve a pensar o a involucrar a la estratega en la estrategia, por eso es que si uno ve currículas de universidades, la materia en algunas se llamaba planeamiento estratégico y después pasa a ser pensamiento estratégico, estrategia de negocios, ese cambio tiene que ver con esta concepción de cómo vos ves la estrategia, con esto quiero decir es que yo comulo con la escuela de la estrategia como un arte, con cultivar el pensamiento estratégico y cultivar el pensamiento estratégico implica que la estratega logre formarse en múltiples disciplinas, logre articular esas múltiples disciplinas para generar una mente creativa que permita generar y adaptar estrategias a entornos cada vez más cambiantes y más en el país donde nosotros vivimos, donde tenemos que estar todo el tiempo logrando adaptarnos a la situación. Ahí mencionaba el tema pricing. nosotros en Barberkin hacemos pricing todos los meses y inevitablemente somos mega expertos en pricing comparado con Barberkin de otros países donde hacen precios una vez por año o una vez cada dos años y si te vas y si te vas a otros países de Latinoamérica lo hacen una vez por semestre o ahora que están con lo que ellos llaman una inflación galopante que no llega a pasar dos dígitos. Para nosotros hacer pricing, si no hacemos pricing nos morimos en 10 días, nos come, nos come la inflación, nos come el negocio así que invitarlos a a estar todo el tiempo con ese espíritu de seguir incorporando cosas que son herramientas que uno a veces cuando está acá piensa, ¿esto para qué me va a servir? Y la realidad es que después le van a encontrar mucha utilidad. Todo a su debido lugar, todo a su debido momento. Como les decía mi carrera arrancó en la industria aeronáutica estuve 8 años ahí una gran escuela luego tomé mi primera gerencia en Starbucks como gerente de nuevos negocios toda la parte de innovación de la compañía. Hice el desembarco de Starbucks en Uruguay que fue un proyecto increíble fue casi como hacer para mí fue hacer un trabajo práctico me acuerdo que esa experiencia la cuento como una anécdota porque de nuevo para mí es una fusión entre lo que uno ve en la universidad y termina viendo en la vida. Entro a la compañía y tenía una oficina y al lado de mi oficina estaba la de mi jefe que era el director de desarrollo en su momento para Starbucks. Y me acuerdo que entra y había un rotafolio que tenía en la oficina día 2 de haber entrado y me dice Nico necesito que me contente estas dos preguntas y me escriben el rotafolio ¿hay negocio para Starbucks en Uruguay? Pregunta 2 es si la primer respuesta es sí vamos solos o vamos con un con un socio estratégico termina eso y me da una tarjeta me dice Tomá esta es la tarjeta de un consultor un uruguayo que le estamos pagando respondeme estas dos preguntas y bueno para responder esas dos preguntas me retrotraje a lo que fue dirección general me retrotraje a lo que fue marketing y corría un proceso muy similar a lo que les comentó recién Goyo de entender bueno estudiar el mercado entender el producto hacer un FODA analizar a los competidores armar un plan un plan de marketing un plan de desembarco de pros y contras armar el caso de negocio y ese proceso que fue un año de estructurar el caso un año de presentar distintas ruedas de inversión que tuvo todas las aprobaciones y un segundo año que fue la implementación que eso fue nosotros hablábamos fue un envío y pago casi que nos pagaban por hacer un envío porque desembarcar la marca en un país implica desde aprender a entrevistar gente entender el proceso de recursos humanos reunirte con el embajador con el intendente en este caso de Montevideo ver cadenas de suministros entender lo que es una capitalización de una organización y en fin abrimos Uruguay fue un proceso exitoso luego me desarrollé como gerente de expansión y bienes raíces me metí en el mundo donde siempre digo que nunca fui experto en nada y me tocó áreas donde donde las traté de liderar desde la estrategia como les decía fui gerente de expansión y bienes raíces sin saber cuánto costaba el metro cuadrado de alquiler de un local luego de eso tomé entrar al directorio de la compañía como director de desarrollo inmobiliario para las marcas Starbucks Burger King y Piof Chang donde tenía un área de 150 personas y así tenía la gerencia de mantenimiento y no sabía cambiar una lamparita en casa tenía la gerencia de diseño y construcción y yo hablaba de los mapas en lugar de los planos y la gerenta casi que me mata tenía la gerencia de bienes raíces tenía la gerencia de planeamiento y gestión y en los últimos dos años me desarrollé como director de marketing y ahora en paralelo estoy liderando la marca Dominos para Uruguay estoy haciendo el desembarco que la idea es poder abrir el primer local este año y después ya entregarla a quien venga para asumir nuevas responsabilidades como les decía esto también fue una experiencia haber entrado a un directorio también es una experiencia particular porque no solamente tomas decisiones sobre tu área de acción en mi caso desarrollo inmobiliario marketing sino que también tomas decisiones decisiones de la compañía o sea además de firmar balances y firmar actas de directorio tomas decisiones como en pandemia tenemos que decidir che que dejamos de pagar para pagar sueldos y la de nuestra decisión era para pago el IVA porque si no vamos presos por ser directores societarios pero no paguemos el impuesto municipal nos metemos una moratoria y usamos esa plata para pagarle los sueldos a la gente o renegociamos o cerremos la oficina y mudemos no o sea esas decisiones críticas que cuando uno entra al borde de una compañía te llevan a tener que tomar decisiones de la compañía independientemente del área que te toca y también eso es un aprendizaje poder tener una visión holística del negocio y bueno y como me sobra el tiempo también me dedico al mundo docente doy clases de de estrategia carrera de grado doy los sábados a la mañana o sea termine de dar clases de tomar examen en realidad y me vine para acá volando y también doy clases de estrategia de negocios en el MBA de la Universidad de Salvador eso es segundo semestre por eso como les digo tengo una deformación hacia la estrategia si ven que me meto en ese ámbito avísenme y me salgo rápido de ahí pero bueno no los aburro más con esto igual mi presentación es corta creo que es más enriquecedor después la charla y el debate que podemos tener sobre esto me encantó venir después de Goyo y las preguntas son en conjunto ¿no? los alumnos por ahí la fortuna creo que estoy haciendo el lío no para qué ahí va sí a ver si ahora la puedo mover de acá así no te estoy diciendo que me pase si no va a ser ahí está bueno a ver Gaby me había planteado venir a contarles bueno cómo es el marketing en Burger King Argentina por eso hablo bueno esta chispa o esta inspiración de cómo cómo es el marketing de Burger King en Argentina y lo primero que se me vino a la mente es preguntarnos o reflexionar qué hacemos en marketing o cuando me preguntan a mí me junto con un amigo che en qué andás estoy como estoy en marketing de beca bueno pero qué hacen en marketing qué me pueden decir ustedes cuál es el rol de marketing si ustedes toman un café con un amigo y les hacen esta pregunta che ¿ustedes qué hacen en marketing? ¿cómo contestan? ¿qué respuesta le dan? a ser felices me encantó arrancamos muy bien ahora quiero otra respuesta le pusiste la vara muy alta al que al que viene atrás a ser felices a los clientes gran respuesta te la voy a robar para otra presentación ¿quién más? muy bueno posicionar la marca en la mente de los consumidores ver qué quieren mis clientes muy buena respuesta pensé que esto iba a estar más duro ¿cómo? buscar solución otra gran respuesta muy bien pensé que iban a estar más duros más dormidos bueno grandes respuestas a ver muchas de esas casi todas se conjugan con la respuesta que suelo dar yo a mí me gusta decir que lo que hacemos en marketing es crear valor si nosotros creamos valor mencionaban ahí felicidad creamos valor pero no solamente creamos valor porque si solo nos quedamos en crear valor a la compañía también hay que darle retorno de la plata que invierte entonces la definición termina con capturarlo a mí me gusta definir que lo que hacemos en marketing es crear valor y capturarlo pero hablemos un poco de por qué hablamos de crear valor hablamos de crear valor porque nosotros nos quedamos con el concepto de producto que adquirimos o servicio que contratamos como un proceso una decisión de compra y eso es mucho más y si prestaron atención a lo que les comentaba Goyo es mucho más que comprar hay aspectos emocionales hay una cierta apreciación por una marca hay asociación de esa marca con determinados sentimientos entonces si bien nosotros creemos que vamos a una farmacia a comprar un medicamento o vamos a un local de Burger King a comprar una hamburguesa eso es lo que nosotros creemos nuestra mente racional nos dice eso lo que sucede en nuestro proceso subconsciente que es donde efectivamente corre la decisión de compra que es algo mucho más profundo que eso lo que nosotros nos determina una compra como adquirir una hamburguesa o un medicamento es que hay una ecuación de valor positiva por eso es que hablamos de valor nosotros lo que hacemos es adquirir valor no productos o servicios y ese valor se compone de una una fórmula una fórmula en una ecuación un cociente donde hay algo que entrega el consumidor que es lo que entrega el consumidor el precio lo que paga y es algo más que lo que paga sino también el tiempo que le lleva y el costo de oportunidad es decir lo que el cliente entrega en esa ecuación en ese proceso de compra es es el cociente de esta ecuación es lo que acá denominamos y simplificamos el precio tengan en cuenta esto que es mucho más que lo que uno paga pero que es lo que el cliente se lleva el cliente se lleva una sumatoria de producto servicio e imagen en el caso de Burger King cuando el cliente entra a un local tenemos el producto se pide un Whopper ¿no? el producto que el producto esté caliente que esté correctamente armado que la hamburguesa esté sabrosa que el pan esté tostado que las papas estén crujientes y que la gaseosa esté con la gasificación correcta es el producto que la persona el crew que lo atiende le sonría le diga buenos días lo despida le agradezca por su compra el tiempo que tardó el proceso entre que uno pide la hamburguesa y se la lleva es lo que integra el servicio es lo que integra la imagen tiene que ver por un lado con los aspectos tangibles y visuales del local comercial como que sea cómodo lindo que los baños estén limpios así como también todos los valores asociados a la marca que es un mundo interesantísimo no nos vamos a entrar acá pero uno también está comprando cuando decide ir a una marca versus otra esos aspectos emocionales que uno cree que marían con sus valores y con sus principios se empieza a generar cuando uno tiene cierta fidelidad con la marca esa transmisión o comulgación de valores eso también entra dentro de la imagen cuando yo le presento esto a la compañía le hago una modificación a esta fórmula esta fórmula no la inventé yo inclusive está la fórmula básica donde Dominos hace posicionamiento a nivel mundial cuando Dominos es una cadena de pizzería la más grande del mundo con base en Estados Unidos cuando Dominos hace su estrategia de branding de posicionamiento siempre parte de esta fórmula así que no la inventé yo pero cuando la presento dentro de los equipos y la presento dentro de la compañía le hago una pequeña modificación que es cambio las sumas por multiplicación ¿sí? ¿por qué hago ese pequeño cambio? porque productos servicios más gente tiene una base de expectativa de cliente si nosotros no logramos con la base de esa expectativa del cliente ese término se vuelve cero ahora si yo cero por algo ¿cuánto es? cero ese es el punto mágico que si yo cae dejo la suma y mi producto es malísimo la ecuación no es bueno yo tengo un gran servicio y una gran imagen sobre el precio puedo generar una construcción de valor positiva acá es si tu producto tu servicio tu imagen no alcanzan el estándar es cero y vos anulás la ecuación de valor del cliente ahora bien en esta ecuación que de vuelta no es que uno va a comprar pañales y se pone con un papel en la lapicera a decir bueno numerador ¿cuánto me cuestan los pañales? denominador perdón y numerador bueno el pañal ¿cómo me atendió la gente de la pañalera? la imagen de Huggies eso no lo hacemos esto es un proceso que corre nuestro subconsciente ahora cuanto más grande es el numerador y más chico es el denominador esa ecuación de valor se maximiza y todos competimos con estas ecuaciones de valor o sea MAC construye esta ecuación de valor Mostaza construye esta ecuación de valor KFC Wendis y todos los que estamos compitiendo así como en otras industrias trabajamos con estas ecuaciones de valor y una vez que generamos esa construcción de valor por eso me gusta haber compartido panel con con Goyo porque todo esto se conecta desde otra perspectiva lo llevamos a la práctica obviamente a través de las de las famosas 4P del marketing ahora vamos a ver también las 4C del consumidor pero abro un gran paréntesis es y trazo este paréntesis para que vean que no no todo lo que vemos en la universidad se replique igual en la realidad y que siempre hay ciertos matices el área de marketing no es lo mismo en todas las empresas no todas las organizaciones tienen integrada bajo una misma cabeza todas estas dimensiones del marketing por suerte en Barberkin sí vamos a ver que les voy a contar rápido como es mi estructura pero van a ver que vemos el punta a punta de marketing pero por ejemplo cuando trabajaba en la TAM en LAN que después fue la TAM la aerolínea marketing no lo tenía centralizado lo que era marketing como gerencia de marketing era comunicación y prensa después producto era una gerencia aparte pricing que era revenue management era otra área aparte entonces no tenías el marketing integrado sino tenías el marketing desintegrado en la organización si vos me permitís es buenísimo lo que decís porque hay una confusión de marketing con el departamento de marketing nosotros pensamos en marketing lo que pasa es que el marketing en determinadas organizaciones es tan importante que realmente en la TAM por ejemplo prácticamente todo es marketing porque operaciones es parte entonces muchas veces no se confundan y mucha gente no habla de marketing habla de una partecita de marketing que es comunicación si, tal cual y eso es uno de los temas por eso nosotros somos tan de la estrategia y de la integración que no es casualidad porque nosotros nacemos con un enfoque integrador que es el enfoque de licenciado de administración por eso el licenciado de administración juntamente con los licenciados en marketing son los dos profesionales que mejor óptica tienen del marketing sin por eso desestimar a los que vienen de la comunicación pero los que tienen de la comunicación vienen muy sesgados a esa variable entonces que le vas a hablar del pricing que le vas a hablar del customer service que le vas a hablar del employer experience que le vas a hablar de la promoción o sea por ahí se van más hacia otros elementos de comunicación y no tanto la personalización por eso me pareció esa distinción tremenda pero independientemente de como se llamen marketing abarca todo eso si sin duda si hago esta distinción y les voy a contar rápido como es mi estructura organizacional para que entiendan que si efectivamente les gusta el marketing y el marketing en serio o sea el marketing 360 lo más importante que van a necesitar es aprender del negocio aprender a gestionar el negocio porque cuando vos tenés todas las herramientas del marketing abajo tuyo moves el negocio después les voy a mostrar cuál es el alcance en nuestro caso de marketing en Barberkin pero es común que una vez se sesgue con esto se encuentran con organizaciones que se llama gerencia en marketing y en realidad es branding una otra organización es gerencia en marketing y cuando ves qué hace no para esto es comunicación y prensa no tenés pricing si parás marketing pero no tenés pricing o es marketing no tenés producto bueno está porcionado algo muy habitual es que hasta uno cae en el barrio marketing y ventas ventas es parte de marketing yo en la industria farmacéutica decía no si no tengo ventas no manejo marketing por eso yo creo que es una de las claves de la organización cuando la organización separa marketing y ventas ya es el primer paso ya tiene el 50% equivocado cuando tenés alguien que conduzca una cabeza ya está bárbaro es como decir el equipo tiene un técnico en la defensa y un técnico para la delantera no, no hay un técnico entonces la primer clave es este concepto que nos maneja Nico para mí es definitorio casi lo fue casi siempre para decidir si yo ingresaba o no busco un director de marketing ok lo primero me preguntaba bueno yo manejo todo ventas no, entonces no me interesa la posición lo ven porque no es marketing me están dando el planeamiento del marketing yo necesito mi concepto vos que sos de estrategia me encanta la estratáctica viste un concepto que inventé yo que es la vinculación de la estrategia con la táctica yo necesito la venta para la ejecución no puedo estar solamente en el escritorio que me imagino que vos haces un poco de todo por eso me va a fascinar lo que nos puedas contar como esto se filma no quiero que cuente cosas que nos puedas pero me va a encantar que nos puedas mostrar como es Burger King en la realidad como es tu organización como es tu estructura esto no es de libro esto es de la práctica y los títulos donde se ven en la práctica en mi caso yo explico la venta en la junta de resultados soy responsable de la venta y soy responsable del costo compras no da la explicación del costo en una junta de resultados mensual o en un QBR la explicación del costo la doy yo porque de marketing manejo el mix de la venta es que lo que marketing vos sabés que yo digo siempre es el corazón del negocio están en mis presentaciones históricas así que sintonizamos el mismo estilo de fútbol aunque tengamos corazones diferentes no esta tarde que estamos con el Madrid pero básicamente manejás el negocio el hombre de marketing es el experto del cuadro de resultados es el experto del Pianel él es el responsable de ese Pianel tal cual entonces hago esta aclaración porque van a ver ahora es un poquito de teoría rápida después nos metemos en un caso práctico que lo renové no es el mismo que vimos el año pasado porque acabamos de lanzar un producto nuevo super super disruptivo salió ayer así que les voy a contar un poco de ese proceso pero bueno a ver volvemos a lo nuestro generar valor y capturarlo si nosotros nos metemos en las 4 P del marketing mix claramente la P del precio es como nosotros capturamos valor en la Argentina esto es super complejo nosotros tenemos reuniones mensuales el gerente general y yo son esas instancias con una persona de BI de Business Intelligence que nos prepara la información y básicamente lo que vemos es tres grandes patas primer pata que es la que le da escozor a los teóricos del pricing que es como se hacía fijación de precios hace muchísimos años que es cuál es el costo nuestro y cuál es la ganancia esperada eso lo hacemos por un tema de determinar el mínimo de supervivencia cuál es la incidencia de costos de mis productos cuál es mi incidencia de costos promedio por abajo de eso no puedo ir porque si no choco el Ferrari no es rentable el negocio entonces la primera pata es esa incidencia de costos que lo complejo que tiene tiene que ser proyectada porque al tener una inflación galopante como tenemos nosotros y tenemos que tomar decisión de pricing hacia futuro más allá de la frecuencia de precio vos tenés que entender en función de tus capas de costos cómo proyectás nosotros llamamos receta proyectada cuánto me sale un Wopper hoy pero cuánto me va a salir un Wopper el mes que viene cuánto me va a costar el Wopper a mí fabricarlo el mes que viene y cómo mis capas de costos van a generarme esa estructura y cómo yo voy a definir precios en función de eso eso es pata una pata dos hacemos cálculo de elasticidad yo vengo aumentando todos los meses cómo vienen fluctuando las unidades que estoy vendiendo y la tercera pata es obviamente el competidor entender cuáles son los precios de referencia entender si soy un líder en precio y Mac y Mostaza me van a seguir o si soy un follower cuando yo tomo la dirección de marketing nosotros seríamos follower en precio y uno de los puntos que tomé como visión de cambio nosotros vamos a ser líderes en precio si nosotros fijamos la referencia de precio y si nos quieren seguir que nos sigan pero como nosotros teníamos una convicción de que tenemos el mejor producto y que somos líderes en calidad de alimentos ese liderazgo también se transmite en tu definición de precios porque el precio también comunica tengan en cuenta eso el precio comunica si yo tengo el mejor producto y no soy líder en precio hay una disonancia en ese mensaje entonces el precio también comunica como les decía con el precio capturamos producto que tiene que ver con el producto en sí como nosotros lo concebimos y mientras estaba pensando en producto me acabo de dar cuenta que me olvidé contarles como era mi estructura porque es importante para que entiendan esto yo tengo gerente de producto ese gerente de producto ve desde lo que es los cálculos básicos de pricing que después los termino viendo directamente yo pero ve si quiere pricing supongamos que pricing entra dentro de gerencia de producto más allá que hoy lo veo directo debería entrar ahí debería entrar en producto ve todo lo que es innovación nosotros les diría que cada 40 días lanzamos un producto nuevo al mercado un packaging nuevo un postre nuevo un desayuno nuevo tenemos una mega maquinaria de innovación es todo local tenemos un chef que es el chef de boca el chef de boca trabaja con nosotros tenemos un área de desarrollo y calidad de alimentos tenemos toda una pata de innovación eso va dentro de la gerencia de producto después el gerente de producto es el que hace gestión de portafolio tiene que analizar que es lo que más vende que es lo que menos que es lo que rota cuál es la complejidad es el que articula con las áreas operativas de entender che cuánta complejidad yo con este sándwich le estoy metiendo a la operación del negocio cómo esa complejidad lo puede favorecer o lo puede perjudicar es el que también ve las estrategias que nosotros llamamos tráfico todo lo que se llama cuponing cómo nosotros trabajamos con promociones para poder captar la mayor cantidad de clientes todo eso entra dentro de la de la gerencia de producto a ve toda la parte de niños todo lo que es juguetes licencias lo ve todo eso producto tengan en cuenta que argentina es uno de los mercados más grandes a nivel mundial para barra argentina rusa y francia son los tres países principales para la corporación por la cantidad de transacciones por local que tenemos nosotros estamos en el consejo mundial de juguetes somos cuatro o cinco países y definimos las licencias a nivel mundial luego tenemos la gerencia de comunicación y prensa nosotros gestionamos lo que es el mix de medios gestionamos creatividad tenemos una agencia creativa tenemos agencia de redes sociales gestionamos prensa lo tenemos dentro de marketing la relación institucional la tenemos dentro de marketing comunicación interna lo tenemos dentro de marketing gestión de influencers lo tenemos dentro de marketing después tenemos la gerencia de trade todo lo que es trade marketing y que nosotros le sumamos una pata de experiencias porque tenemos un calendario que genera experiencias en el local para los clientes ahora se los cuento esto como primicia pero tenemos nosotros lanzamos una alianza con Netflix el año pasado hicimos algo para la casa de papel y ahora en 15 días vamos a hacer algo para Stranger Things eso son las experiencias que hacemos en los locales para Halloween siempre tenemos experiencias como salas de escape como juegos de terror o sea todo ese calendario de experiencias lo manejamos de trade y a partir de esta aceleración digital creamos una gerencia de canales digitales donde vemos todo lo que es el mundo del delivery el mundo del app nosotros tenemos una app que tiene funcionalidades de primer nivel mundial como mobile order and pay como posibilidad de hacer carb site tenemos un programa de loyalty que vamos a lanzar hace un mes que está funcionando muy bien la primera compañía en la industria en tener un programa de loyalty tenemos lo que es smart couponing que es el entendimiento a través de inteligencia artificial de los hábitos de consumo de los clientes y tenemos la pata operativa de los canales digitales en la operación o sea como verán todo esto bien bien amplio y complejo entonces volviendo a las 4P obviamente con la promoción y la comunicación es donde nosotros damos a a conocer nuestros productos es donde generamos esa comunicación de nuestra propuesta de valor y dentro de plaza tiene que ver los canales que nosotros administramos nosotros tenemos canales físicos como ir a comprar un local tenemos el delivery tenemos la aplicación que es nuestro canal virtual y todo eso lo gestionamos desde marketing y obviamente también tenemos la mirada del lado del cliente como por ejemplo pensar no solamente el precio que paga sino el costo el costo de adquisición para el cliente que también tiene que ver con la accesibilidad que vos le das la mirada del cliente después les voy a mostrar cómo nosotros trabajamos con arquetipos de consumidor y modelo de segmentación para entender cómo son nuestros consumidores y cómo le generamos valor a quién le generamos valor que es la pregunta luego la comunicación y obviamente la conveniencia la conveniencia que para nosotros es un pilar clave está dentro de nuestra estrategia de marketing uno de los pilares es la conveniencia porque nosotros tenemos que tratar de ser una marca para todos y eso también es un desafío en términos de arquitectura de portafolio nosotros hoy tenemos un producto si quiere tope de gama que es el que les voy a mostrar que sale en 1600 pesos el combo y después podés tener productos de entry price por 450 a 500 pesos eso que apunta y acá rápido no quiero profundizar mucho en teoría de pricing pero en términos de precio la magia está en que vos puedas maximizar el valor que le sacás o que obtenés por cada cliente por cada cliente de manera individual y la manera fácil de hacerlo porque no podemos de repente en algún momento si lo vamos a poder hacer con inteligencia artificial pero hoy no podemos pensar en un cliente un precio para cada cliente lo que haces es vos fijás una arquitectura de precio de máxima y después vos le das promociones al que no puede pagar eso pero esas promociones tienen que tener barreras o molestias nosotros llamamos molestias para el que te puede pagar full price no te accede a la promoción ¿a qué voy con esto? si yo quiero yo tengo un producto que sale 1600 pesos si tengo uno que sale 500 pesos yo lo que tengo que evitar es que el de 1600 se me vaya al de 500 pero también quiero que el de 500 pueda comprar en mi local porque nosotros somos una marca inclusiva una marca que que es de consumo masivo que apunta a todos entonces tenemos que generar ese balance entonces lo que hacemos es como les decía generar estas molestias que lo típico es por ejemplo un cupón en una aplicación che vos querés el descuento perfecto bajate la aplicación logueate y presentá el cupón en caja ¿qué es lo que hace eso? que el que está dispuesto a pagar full price y no quiere bajarse la aplicación va y te paga full price ahora el que quiere el descuento va a tener que ir a la aplicación bajársela y eso lo que hace no es que nosotros queremos generarle esa molestia al que se baja la aplicación queremos evitar que se nos caiga todo el que te compra de manera estructural por eso es que jugar con un portafolio complejo cuando vos podés vender el mismo producto a varios precios eso casi que es revenue management como hacen las aerolíneas vos te sentás compartís asiento con otra persona y quizás una persona pagó el doble que la otra pero vos estás gestionando la ocasión de consumo y la elasticidad por persona de ese mismo producto en nuestro caso lo mismo usted puede vender un web para el full price o un web para el 35% de descuento lo que genero es barreras para el que puede pagar full price me lo pague full price y el que necesite el descuento accede a ese descuento esa es si se quiere la magia del pricing de la gestión de pricing de portafolio más allá de estar fijando precios de manera constante si creo que es el titlo si le das uno creo que se destraba ahí está ahí está ahí agarró bien y en nuestro caso no es solo un producto lo que vendemos más allá de la construcción de valor porque cuando uno piensa en Burger King ¿qué es? ¿un producto o un servicio? si lo tenemos que catalogar servicio todos creen que es un servicio ¿alguien piensa distinto? bueno en este caso es un mix entre producto y servicio para algunos consumidores va a caer más en producto para otros consumidores va a caer más en servicio ¿en función de qué? de la ecuación de valor y lo que cada uno está buscando en términos de expectativas pero cuando uno tiene este tipo de oferta ¿no? o de organización que brinda este tipo de propuesta de valor las cuatro P nos quedan cortas porque en ese mix tenemos que sumar los procesos el proceso operativo va muy de la mano de nuestra propuesta de valor y cómo se arma esa hamburguesa los tiempos de armado la gente recuerda la ecuación de valor que les mostré al principio yo no puedo aislar la hamburguesa de la calidad de atención que tengo de la persona que te atiende y obviamente la evidencia física que es el Estado y la calidad local me vuelvo un segundo a Starbucks en Starbucks no había casi presupuesto de marketing porque todo el marketing lo tenían puesto en la evidencia física es decir toda la experiencia de Starbucks o su propuesta de valor va anclada en la comodidad y la calidad de los locales va ahí en ese punto vamos un poco implicancias como también les comentaba o les anticipaba Gaby de esto esta mezcla entre estrategia y ejecución acá nos pasa lo mismo nuestro es un negocio muy dinámico todos los días se baja la persiana y se sube y el partido se reinicia es un reloj que se reinicia todos los días ayer pudiste haber tenido un gran día bueno perfecto todo muy lindo ahora hay que competir en hoy y cada día es así esto no se descansa es súper dinámico la decisión nosotros podemos tomar decisiones hoy con impacto mañana yo puedo sacar un cupón o hacer un cambio en el menú en el menú o bajar algo del delivery o subirlo y mañana inmediatamente ver ese impacto en la venta entonces esto lleva una pata muy muy fuerte la ejecución me acuerdo que cuando entré a tomar la dirección de marketing marketing no veía la venta entonces yo dije ¿cómo chicos? si si imagínate 30 años el delivery marketing la venta yo cambié el proceso porque siempre se veía a las 8 de la mañana y el día siguiente para ver a tarde yo la tengo que ver a última hora que no estén tomando decisiones porque si me equivocé la cambio para el día siguiente pero la venta no me iba de la oficina sino de la venta realmente la veía a las 18 y 5.30 y 19 no quería incidir mucho pero esto es clave imaginate el error de las compañías estamos hablando de una compañía de primer nivel bueno yo he visto horrores como estos la venta para mí es como ver el resultado de Racing la venta es la madre de todas las batallas a mí me llega a las 9 de la mañana me llega a las 12 del mediodía a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche miro más la venta que Instagram pero bueno entro al área y no veía la venta casi me muero y lo primero que hice fue instalar un proceso primero de bueno cómo quiero ver la venta tenemos 7 capas distintas lo vemos por Daypart por canal por ocasión de consumo vemos el mix de producto por categoría por unidad de negocio el ticket average bueno empezar a ver la venta nosotros veníamos con un proceso de más allá de que yo la veo 3 o 4 veces por día el corte y que el equipo B nos juntamos una vez por semana y nos juntamos una vez por semana porque podemos accionar para esa semana más allá de que nosotros tenemos planificación mensual bimestral trimestral anual y planificación de 3 años que después me meto una parte de estrategia como podés mover la venta para tomar decisiones rápida entonces nosotros todos los martes nos juntamos con mi reporte directo con estos 4 gerentes y definimos bueno analizamos la venta la semana pasada o del mes que cerró y tomamos decisión hacemos palancas para bueno qué movemos o no de acá a los próximos días que se vienen no conforme con eso logré que mi oficina instale en dos pantallas de 80 pulgadas y en breve ya debería tener la venta en Power BI por hora estas vistas por hora y no es un capricho digo si vos podés accionar necesitas poder tomar decisiones rápido y para tomar decisiones rápido necesitas datos y esos datos son súper valiosos entonces como les digo este es un rol que tiene una implicancia muy fuerte en la gestión diaria en la ejecución por eso este mariaje entre estrategia y ejecución y obviamente una parte de estrategia fuerte nosotros tenemos en agosto hacemos lo que se llama de Brand Plan que hacemos la planificación del año siguiente lo que llamamos el calendario de lanzamientos de producto el calendario de comunicación el calendario de alianzas de juguete de experiencias de trade es una planificación anual y obviamente tenemos planificaciones de tres años el año que viene se me vence cumplo los tres años del plan estratégico que implementé el año pasado después esos tres años se renuevan y también tenemos planificaciones de lanzamientos de producto de acá a cinco seis o hasta diez años porque hay desarrollos que llevan mucho tiempo hoy no no voy a hablar de un caso vinculado a la alimentación saludable aunque puede surgir en las preguntas no es lo que les traje hoy que si fue lo que vimos el año pasado pero por ejemplo nosotros nuestro pilar un pilar fuerte que tiene que ver con sacar todos los conservantes colorantes y aromatizantes de nuestros productos que lo que nosotros llamamos comida real para gente real estamos ya a fin de mes entramos al 100% de ese de cumplimiento de ese proyecto ese proyecto arrancó en el año 2015 fíjense el tiempo que nos lleva a nosotros a desarrollar esa vertical saludable nosotros definimos meternos en el mundo plant-based es algo que surgió en 2017 y recién lanzamos el primer producto del año pasado o sea hay que convivir o tener un mindset preparado para el largo plazo y el corto plazo que convivan en simultáneo y particularidades del rol como les digo es muy dinámico esto es lo que les comentaba recién todos los días hay que estar accionando tenemos muchos problemas con la cadena de abastecimiento que los juguetes no están le pongo un caso no están entrando los juguetes para la próxima licencia por el problema que hubo en el puerto de Shanghái estoy a punto de que habrá stock porque no me reabastecí en pandemia entonces tuve que salir con un plan B a generar una producción local una alianza con Panini para tener una cobertura hasta que se libere el barco de Shanghái cosas que tenés que resolver en el día a día que no te queda otra que hay que que hay que activarlas o le pongo un caso un producto si no está entrando rúcula por las heladas ¿qué hacemos? uno de los productos que más se venden guacamole rúcula y guacamole bueno ofrecelo con lechuga son decisiones que tenés que tomar en el día a día con la operación para sacar el negocio adelante porque además otra particularidad lo que yo no vendo no es venta que pueda recuperar lo que no se vende en el día no se estoquea esa venta no se recupera por eso hace que todo esto sea bien bien dinámico obviamente es proactivo reactivo proactivo porque yo con un año o 18 meses ya sé que quiero hacer tengo esta proactividad yo le digo a las áreas de soporte que me tienen que desarrollar cuál es el packaging que quiero tener que también lo mira el gerente de producto pero después tengo que reaccionar y adaptarme a las circunstancias del mercado a las circunstancias del negocio a lo que hacen mis competidores entonces siempre hay que tener esas dos miradas y obviamente impacto hipersistémico porque las decisiones que tomamos en marketing afectan todo el P&L por eso como les decía Gaby o en nuestro caso es igual el que defiende el P&L en la junta de resultados de las principales líneas soy yo desde el área de marketing como les decía explico la venta explico el costo cuando alguien te puede decir pero por qué explicás vos el costo si vos no sos el que compra la mercadería vos no compras los insumos está bien yo no compro los insumos pero yo defino el precio en función de cómo defino el precio defino la incidencia de costos yo defino el mix de portafolio yo puedo incentivar un producto que tiene una incidencia de costos baja versus un producto que tiene una incidencia de costos alta y obviamente eso tiene también más complejidad porque vos podés pensar en la incidencia relativa en términos porcentuales che un producto por ejemplo el Wopper puede tener una incidencia de costos del 30% costo de papel y comida versus otro producto que quizás tiene el 20% pero después tenés que ver lo que nosotros llamamos el ship y peso más allá del porcentaje de margen bruto que te deje un producto bueno pero ¿cuánta plata es? porque al banco nosotros no vamos a buscar porcentajes vamos a buscar dinero entonces también hay que ecualizar entre el margen bruto en términos porcentuales y obviamente cuál es ese gross profit en términos de billete para generar la mejor ecuación posible bien no nos aburro más vamos a bajar esto bien a un caso como les decía ayer antes de ayer el jueves si bien tuvimos una primera hace una semana lanzamos lo que es el Bondiolita King Bondiolita King entra dentro de nuestra plataforma premium King Selection una plataforma que lanzamos el año pasado que me acuerdo que el presidente de la compañía el año pasado viene cuando lanzamos el Irresistible King acá lanzamos el Irresistible King el año pasado que fue el que debutó la categoría después lanzamos este año a fin de año el Wokamole y después este año lanzamos el Bacon King y el Bondiolita King es la más reciente lanzamiento esto es hiper premium ningún competidor tiene una categoría como esta que nosotros llamamos King Selection me acuerdo el presidente de la compañía me dice Nico pero vas a lanzar el Irresistible King en el peor momento recesivo vas a cobrar una hamburguesa bastante más cara que la más cara de Mac y de Mostaza y encima era el día donde estábamos volviendo a encerrarnos yo digo mirá Santi nosotros tenemos la oportunidad de construir una categoría nueva es una oportunidad única donde los competidores abandonan esa categoría y muchas veces los contextos recesivos pueden ser oportunidad para otros negocios y en este caso fue una oportunidad de negocio nosotros la estamos rompiendo con esta categoría como les digo este es el nuevo hijo pródigo que se viene o que ya salió pero vamos a entender cómo rompimos el mercado con esto no sé si se dieron cuenta pero esto es bondiola desmechada es cerdo hoy no hay en la industria este tipo de producto pero vamos al caso práctico a ver nosotros qué dijimos cuál era nuestro rol crear valor y capturarlo pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es para quién creamos valor ¿no? nosotros lo que hacemos es estudiamos a partir de nuestros modelos de segmentación y creamos lo que son los arquetipos de consumidor los arquetipos son personificaciones ¿sí? de determinados segmentos de nuestro consumidor ¿por qué los convertimos en personas? porque es mucho más fácil vos estás en una reunión y tomás una decisión y podés decir mirá yo estoy hablando a Federico o esta decisión es para Joaquín ¿sí? acá les traje cuatro arquetipos nosotros en realidad tenemos seis pero para chicas no pongo la presentación les traje solo cuatro que son los arquetipos a los que apunta este tipo de armado un arquetipo de Federico 20 años soltero vive en la zona sur del Gran Buenos Aires es cajero en un supermercado grado académico secundario completo y algunos otros datos Joaquín edad 14 años estado civil soltero también vive en zona sur estudiante y está cursando el secundario otros arquetipos Martín edad 29 años casado vive en en capital ocupaciones administrativas está cursando en la universidad Florencia 40 años casada vive en la ciudad de Buenos Aires ocupaciones secretaria grado académico secundario completo claramente Florencia esto es mucho más complejo de lo que ven no es que todo nuestro portafolio se compone de Federico Joaquines y Martín y Florencia sino que en una ocasión de consumo Martín puede ser Martín y en otra ocasión de consumo la misma persona puede ser Federico ¿sí? porque por ejemplo Florencia y acá yo les traje versiones muy resumidas es la persona que acá personifica a la madre que si bien no consume en Burger King lleva a sus hijos el fin de semana pero en esa ocasión de consumo Florencia es Florencia pero quizás Florencia de lunes a viernes al mediodía se convierte en Martín porque Martín es el que tiene que resolver su almuerzo de la oficina entonces para Martín un producto clave para ese segmento tiene que ser conveniente el convenience porque tiene alta frecuencia y tiene que resolver el almuerzo rápido y de manera económica entonces le lanzamos la promoción Mix and Match o dos hamburguesas con queso por X valor pero Martín capaz tiene hijos y el fin de semana ocupa el rol de Florencia llevando a sus hijos a comer la cajita mágica ¿entienden cómo funciona esto? no es que son estancos sino que en función de la ocasión de consumo una misma persona puede personificar o apropiarse del rol de distintos arquetipos lo que pasa para nosotros el marketing es mucho más simple personificar al segmento para entender en nuestras mentes cómo se comporta ese segmento y tratar de imaginarnos qué haría Florencia qué haría Martín obviamente hay otro segmento que es la jubilada que desayuna todos los días en los locales de Burger King es un arquetipo muy fuerte jubilados que no tienen familia la familia son los empleados de Burger King y todos los días desayunan en nuestros locales tenemos al flexitariano que es por el cual nosotros lanzamos el Wopper Vegetal el King Vegetal y toda esa plataforma vegetal que tiene que ver con ese flexitariano y así sucesivamente vamos creando estos arquetipos que son las personas a las que nosotros generamos valor y tenemos que capturar ese valor en función de eso nos metemos en la etapa de producto que coincido con lo que decía Goyo es la etapa más importante pobre a mi gerente de producto le meto la presión y le digo vos sos la locomotora del tren si vos no vas a ritmo los vagones que vienen atrás que es comunicación que es trade que es canales digitales todo eso se empieza a desmoronar ese tren entonces vos tenés que ir a ritmo tenés que ser exitoso porque si no se arrastra todo el proceso para atrás bueno este proceso nos llevó por lo menos un año de desarrollo era incorporar una nueva proteína esto es una bondiola de cerdo cocinada durante 7 horas que después con un proceso que se llama garra de oso se desmecha eso llega a los locales y después se produce el ensamblado nosotros acá testeamos en su momento dos armados que son los que tenemos en el mercado morrón salteado y picle pepino obviamente esto también se testea con panel de consumidores más o menos nos daba que el 70% iba a consumir morrón salteado y el 30% iba a consumir picle pepino lanzamos y más o menos se está manteniendo esa proporción que es importante no solamente porque vos planificas tu cadena de abastecimiento en función de eso sino también para entender qué pones adelante y qué pones atrás en términos de comunicación si se fijan si se fijan esto entra dentro de una categoría de productos que es King Selection que es nuestra categoría llamamos Upper Premium está tope de pirámide también tiene una innovación en pan y si se fijan algo que es muy importante para nosotros en la construcción de marca es el sello que dice sin conservantes sin conservantes colorantes y aromatizantes artificiales esto es muy importante porque nosotros nuestra estrategia la estamos apalancando en un pilar fuerte fuerte que es ser líderes en calidad de alimentos y ese liderazgo en calidad de alimentos tiene a su vez un pilar muy muy fuerte que es como les comentaba comida real para gente real o comida natural que implica esto que vos te estás comiendo lo que viene de la naturaleza y o ese morrón no tiene ningún tipo de conservantes el pepino lo mismo la carne el queso el pan sin conservantes colorantes y aromatizantes que eso tiene una complejidad asociada porque un producto que no tiene conservantes ¿qué pasa? perece mucho más rápido entonces estás estresando yo estoy estresando a mi cadena de abastecimiento y mi cadena de abastecimiento está estresando a los proveedores que nos tienen que traer productos sin conservantes les pongo otro caso más complejo ¿por qué tardamos tanto en decir que el 100% es sin conservantes? ¿cómo se imaginan que se crea la panceta? el bacon como lo consumimos ¿cómo se crean los fiambres? ¿por qué los fiambres no hacen bien a la salud? sí además de la sal tienen nitritos o sea el proceso cuando vos estacionás el bacon o estacionás el jamón incorporan nitritos que le dan esa característica ese color esa textura imagínense lo difícil decir bueno ¿cómo un producto que casi que por naturaleza es artificial como el bacon o como el jamón crudo que por naturaleza es artificial ¿cómo hago para convertirlo en natural? bueno después de años de investigación encontramos que el extracto de un vegetal que no podemos decir lo cual genera un proceso similar a los nitritos y produce un bacon que sea muy similar en términos de sabor textura y demás entonces para nosotros es muy importante cualquier lanzamiento de productos que esté bajo este paraguas porque es un es hoy nuestra ventaja competitiva primero que los competidores no están interesados en ir por ese lado y si estuviesen interesados les llevaría años de desarrollo de NIMASD para poder alcanzar eso así que eso es como un paraguas nuestro muy 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 importante luego vamos a lo que tiene que ver con el canal en nuestro caso este producto se lanzó masivamente el jueves pero hace una semana hicimos una ban premier esa ban premier le dimos un 30% off es decir hicimos un push a los consumidores pero los redireccionamos a nuestra app y no solamente a nuestra app que no sé si alguno la tiene nuestra app tiene escupones que simplemente los redimís sino que también tiene ese proceso de lo que es tecnología de MOP que es mobile order and pay tecnología de MOP que nosotros lo llamamos beca en tres vos podés armás tu pedido lo pagás y programás el retiro todo desde la aplicación o sea autogestionás tu compra entonces en este caso dijimos che yo te doy un 30% que la realidad me costó mucho a ese 30% porque la incidencia del costo del producto es alta pero a cambio autogestionate la compra ¿por qué? porque si vos te autogestionás la compra yo gano productividad porque no dedico tiempo al cajero a atenderte entonces es como un trade off yo te doy el descuento pero autogestionate no querés autogestionarte querés que te atiendan bueno pagá sin el 30% descuento pagá el full price entonces vos generás ese abanico de alternativas esto tiene que ver con la creatividad que ahora les voy a mostrar pero tiene que ver con toda la campaña de comunicación es una campaña de comunicación hiper agresiva chicos la van a ver yo creo que a partir de mañana van a empezar a ver bonderita aquí por dos lados si no me equivoco si el tren Roca está todo ploteado o el tren Mitre no creo que el Roca y todos los colectivos que van hacia zona norte o sea tenemos zona azul cubierta zona oeste zona norte capital bondis trenes ploteados los que miran fútbol y tienen contratado ESPN estamos en la pauta ahí estamos en el mundo del gaming los que siguen gaming y League of Legends estamos en la LBP vamos a estar ahí pauta en televisión radio youtube los que entraron ayer Infobae Infobae estaba plegado de esta información es una mea campaña metimos 70 millones de pesos para quemar en 45 días esto va a explotar por los aires así que van a ver creo que la cantidad de impactos es decir esta campaña lo que contempla es alcanzar al 98% de target es decir casi que al 100% de los que podrían ser target como los arquetipos que les mostré y van a estar impactados de 6 a 8 veces es decir que todo nuestro target va a ver bondiolita aquí entre 6 y 8 veces en lo que dure la campaña entre 30 y 45 días lo vamos a enfermar con bondiolita aquí acá hay otras imágenes de ejecución lo que puede ser vía pública también vamos a estar en paradas de colectivos hicimos una van premier que esto tiene que ver con nuestro calendario de experiencias nosotros también otro de nuestros grandes pilares tiene que ver con convertirnos en una marca de experiencias convertirnos en una marca de experiencias es hacer mucho más que una hamburguesa es llevar el mundo digital al mundo físico y el mundo físico al mundo digital acá lo que hicimos fue invitamos influencers periodistas en nuestro local de Almagro contratamos hicimos toda una temática de feria estilo estadounidense las típicas ferias de las películas vino una banda de música country estuvo un pintor que en vivo pintaba como si fuese ese mantel cuadriculado con la bondiolita la pintaba en vivo después sorteaba invitamos a nuestros clientes más fieles sorteamos con otros clientes que habían comprado el producto en la van premier invitamos influencers le dije a periodistas invitamos a socios estratégicos gente de disney gente de netflix gente de rapi de pedidos ya gente de clarín la nación y obviamente gente de la compañía como para generar engagement y bueno para ir cerrando le diría es mostrarles el comercial que creo que si toco acá debería arrancar no, no arranca lo pasamos un segundito en youtube ¿alguien vio comercial ya? ¿lo viste? si, si ayer ya estaba un saludo para buscarlo porque no tengo acá yo no tengo un enlace de mí pero no se voy a ponerlo acá Gracias. Gracias. Necesitamos un poquito más de volumen y... ¿Cómo? ¿Cómo ampliada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, dale volumen porque tenía bajo volumen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos son tres chanchitos. Nuevas bondiolitas King. Irresistibles. Berger King. ¿Querés volver a la presentación? Ahí está. ¿Volvimos a la presentación o no? Bueno. Ahí volvimos a la presentación. Perfecto. Dale. Acá tengo. Dale una más. Esperá. Esperá. Ahí está. Es que no abre acá. Ah, ahí está. Esperá. ¿Cuál que eres la última? No, ahí como que creo que tomó, pero... Listo. Ya estoy, eh. Ahí. Sí. Bueno, ¿cómo sigue esto, chicos? Ahí gastamos el producto. Esto sigue con medir, aprender y continuar, ¿no? Ahora estamos expectantes de cuántas unidades vende, que también fue recibido el producto. Si el mix de morrón salteado y pique y pepino se mantiene 70-30 como proyectamos. Si cambia ese mix. Si vamos a tener stock. Cuánto hay que forecastear. Si tenemos que potenciar la comunicación o poner un poco el freno de mano en función al abastecimiento. Esto es siempre clave esta última parte, ¿no? El aprendizaje. Medir y aprender. Nosotros, por suerte, somos una organización que no penaliza el error. Si somos muy abiertos al error, nos encanta equivocarnos. Pero nos encanta equivocarnos cuando el error es un medio para aprender. ¿No? Cuando nos sentamos y reflexionamos sobre lo que hicimos mal. Sobre donde buscamos formas para investigar. Eso cuando revisamos el proceso para tratar de evitar que vuelva a suceder. Entonces, esto es clave, ¿no? Que los proyectos no queden flotando en el mar, sino siempre medir, aprender y generar esa retroalimentación conjunta. Listo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.